Ayer el desafío de huéspedes llevó a Lisa a ser la tercera nominada de la semana. Lisa abandonó el desafío en este preciso momento y Lisa es la tercera nominada de la semana. No hay descanso para los malvados, así que... La reina de la ciudad ¿Terminaste? Agarrame el carrito. Vamos a prepararle la suiza. ¡Oh! ¡Bom dia, señor! ¡Qué tema! ¡Está armando! ¡Bom dia! ¡Bom dia! ¡Bom dia! La vida me he destruido. ¿La cajera en el ojo acá? ¿Qué? Hoy le cumple De Chauriñín. ¡Que nos cumpla, Feli! ¡Que nos cumpla, Feli! Lo que sí quiero es soplar la velita, porque bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si el huesco quiere ensayunar con nosotros, el peaje es lavar los platos. ¡Me gusta el trabajo con Patiba! Feliz cumpleaños. Feliz cambio de década, y que todo lo que venga sea lo mejor para vos. Que sea lo mejor. Salud, dinero, amor, diamantes, dólares, todo. Así que bueno, ahora tienen que hacer feliz todo el día Todo el día feliz Y hablando de hacerla feliz, ¿dónde está el chanchi? Es importante, es el cumpleaños de Sabri Así que está haciendo un cambio de década Está sola, sin la familia Yo tengo un regalo súper lindo Para hoy, para ella Pero además de todo eso, tenemos que hacer algo lindo Una de las cosas que se me ocurrió es que almuesen todos en la pérgola Así ya está el sol lindo después de que jueguen el laberinto Para la noche, gran fiesta Y la música, me gustaría, y la vas a ayudar vos Que según a Lisa con Locho, con el huésped Locho Busquen las canciones que vos sabés que a ella le gustan Perfecto Sabri, Majo, Lisa Hola, Karol ¿Qué tal la cumpleañera? ¿Cómo mereció? Muy bien, feliz Sé que todos andan muy sensibles ya en esta fecha, ¿no es cierto, Lisa? Sí, 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 ya estoy Estoy bastante sensible, bastante cansada Físicamente De la cabeza Es un poco contradictoria mi sensación Porque me quedo acá por mis hijas Pero también me quiero ir por ellas Solo una madre sabe lo que cuesta estar alejada de un hijo Ayer tuve que tomar una decisión muy drástica De plantar bandera y decir hasta acá Y bueno, tuve que decidir hacer algo A lo que no estoy acostumbrada Que es a abandonar No lo pienso hacer Si me tengo que ir, me voy a ir como se van todos por la H Así que me voy a quedar mientras pueda Vamos, vamos, bien Una guerrera Bien, bien, Lisa Si es hora de partir Que sea rápido Chicas, les pido que busquen su eje Que busquen esos afectos que tiene cada una en su corazón Estén donde estén Que las llenen de fuerza Y que salgan a competir como unas gladiadoras Que puedan salir a jugar Con la alegría y con las ganas y con la fuerza Como el primer día que llegaron acá Vamos con todo, ¿eh? Vamos, vamos Abrazo fuerte para las tres Gracias, Charon Abrazo Vayan a cambiar, se las espero en el laberinto Vamos Vamos, Charon Gracias Vamos, vamos Bienvenidas a un nuevo laberinto Majo, Sabrina, Lisa Bueno, chicas Como ya saben Este desafío se juega de una a la vez Una vez que las tres lo hayan enfrentado Vamos a comparar los tiempos La que haya tardado más tiempo en salir del laberinto Será la primer duelista El desafío es entrar a este laberinto y encontrar la salida ¿Están preparadas, chicas? Sí Vamos a tomar posiciones Vamos Lisa, ¿estás preparada? Sí El laberinto, ¿eh, Lisa? ¡Comienza ya! Vamos, Lisa Va por la rastrera, Lisa Atención Dicen que es uno de los obstáculos más incómodos de la competencia Que esté abierto el molinete, por Dios A ver, está claro que sí ¡Avanza, Lisa! Viene muy bien, ¿eh? Ese recorrido es una muy buena opción para ir avanzando A ver La abre fácilmente Fluye Lisa por el momento en el laberinto Muy bien Va por un lado Va para el otro Aparecen los fardos Atrás de allanamiento ¡Excelente! Muy bien Entró como una karateka profesional Va, pero lo podés correr Claro que sí, lo podés correr Vamos con todo recordándolo a Walter Quejero con la patada descendente La tercera participante que enfrenta el laberinto para buscar a la primera duelista de la semana Me quedo como yo en otra vuelta a medio del camino Y digo Esto era lo que no quería que me pase No quería que me pase de perderme y no saber para dónde correr Está volviendo, Lisa ¿Qué pasó, Lisa? ¿Qué? ¿Por acá? ¡Pero por favor! Ahí está, apareció esa maldita puerta A ver, tiene que trabajar sobre otro candado Ya está la rastrera preparada Hay unos fardos de paja que son bastante diabólicos Vamos, Lisa A ver Tiene que sacar el fardo para afuera para poder entrar, me parece A ver, atención Lo saca por arriba ¡Utiliza la fuerza de madre! ¡Vamos, Lisa! Increíble Ahora tiene que liberar ella A ver cómo lo hace Lo saca por arriba, lo saca por abajo A ver, Lisa, ¿qué hace? Lo saca por arriba Tenés que meterte de vuelta ¡Vamos, Lisa! ¡Bien! Hay que meterte de vuelta y pasar Lo está haciendo muy bien Viene bárbaro ¡Qué guerrero! Ahí está, lo sacó como si nada ¡Ahí está! La adrenalina hace que me tiembren las manos Si tengo las manos así Si perdés la calma Perdés el juego Ahí está Lo logra, lo logra, lo logra, lo logra ¡Listo! ¡Abra la llave! ¡Eso es lo del mismísimo Tutankamón! Por el mismo lugar, por la rastrera Por el mismo lugar, claro que sí Hay que volver Está pintada de rosa Ahí está, ¿lo viste? ¿Lo viste? Ahí, ahí Claro que sí No lo encuentro Y hasta que lo encuentro Bueno, sale agua Y digo, bueno, ya fue Me tiro a la mierda Mirá el salto que pegó ¡Hace la carga, Lisa! Hay que aprovechar todo el chorro, Lisa Lo más alto posible mejor Ahí está Excelente Guarda la bajada Saque mucho barro, Lisa Perfecto Tranquila, tranquila Ahí está Vamos, Lisa Ahí está La clave es tuya Tenés que ir al candado de allá Al candado de allá Vamos Hay que abrir ese candado Y salir con la tarjeta Parece fácil Pero créanme Que hay posiciones Que son complicadas Ya tiene la tarjeta Última parte Vamos Vamos, Lisa Corre Tiene que salir con la tarjeta Vamos Vamos, Lisa Corre Estoy sufriendo Saque la cadena, Lisa Por favor Y coloca la tarjeta Ay, Dios mío Vete Yo sigo preguntándome Cómo hice para salir de ahí Muy bien Ya tenemos los tiempos Y las definiciones El mejor tiempo La participante Que logró salir más rápido Del laberinto Lo hizo en Siete minutos Treinta y tres segundos Felicitaciones, Lisa Te salvaste del duelo de eliminación Ay, Lucia 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 No puedo creerlo Felicitaciones, Lee Una locura Pero estoy contenta Porque pude lograr algo Pude afrontar Un miedo Sabrina y Majo Entre ustedes dos Está La primera duelista Por una diferencia De tres minutos Nueve segundos La primera duelista De esta semana Es Majo ¿Cuáles son las primeras Sensaciones que te vienen? Lo que pasa es que yo ya me lo venía imaginando Porque si quedaba sabre O sea, si perdía a alguna de las chicas También sentía que por ahí me iban a mandar Con alguna de las chicas Entonces sentía que de alguna manera Me iba a tocar Al momento, Majo Sos la primera duelista Y tendrás que esperar ver A quién vas a enfrentar en la H Pueden volver al hotel Nos encontramos en el Todos Contra Todos Sabri Que tengas una linda jornada Feliz cumpleaños para vos Después de decirle a tu hermano Te acordaste Ahí vale Que no se quiera 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 Chao Chao chicos Chao chicos El hombre de los tres idiomas El emperador de la mesa El todopoderoso La anguila El señor Alexander Dimitri Más conocido como el chanchi O como El gato cabalí agresivo El señor Maximiliano El chanchi Esteve El chanchi ¿Quién sería yo? Un culito de leche Que no cumpla la mejor Que no cumpla feliz Uy 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 Bienvenidos a todos Staff Huéspedes Estamos por comenzar Un todos contra todos Como saben Majo Es la duelista Que va a estar en la H Y tenemos que ver A quien se va a enfrentar Claramente Situación límite Para ver Quien va a dejar El hotel ¿Cómo estás Majo? Bien Tranquila Paradójicamente tranquila Porque no vas a sufrir Esta noche El men Y ahora es el turno de Lisa Ok Mi voto va a ser Porque No quiero que Se abre y vaya la H Así que Mi voto es para el 8 También Lisa Viste que al final En la casa No importa nada Es un voto circunstancial A partir de lo que fue Pasando acá en la votación O es un voto Que tenías decidido Antes de jugar No sabía bien A quién votar Estaba Confundida Me pasó que esta semana Me llevé muy bien Con Con el 8 Tuvimos como un encuentro Copado Nos volvimos a conectar Pero bueno Perdón Locho Fue sin querer Locho No son los dos votos Que me dolieron Los de Sabri Y los de Lisa Los demás de última Los esperaba Hay una piñata Sabri, sabri, sabri Selfie ¿Qué lindo es esto? ¿Cuál es el que? Selfie, dale Salí, selfie ¿Qué es el que? ¡Ah! ¡Ah! Y Bonete es el único Que tiene un pompón rojo Dice Yo soy muy del pompón Agachados, agachados Mejor voy a la ¡Achados! Corranse y vamos Vamos alrededor Que las golosinas sean para todos ¡Vámonos! ¡Achados! 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 Me siento como cuando era chiquita Tratando de agarrar Lo más que puedo Me encanta, me encanta Me encanta ¡Achados! Espera Levantada a tu La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué ¿Dónde miramos ahí? ¡Tamá foto! ¡Dale, tanque! ¡Bien! 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 Sí, hoy, Álex Esa pregunta Más profunda ¿Quién quiere que se vaya? Los dos, chinos No, háganme caso Mañana voten a que quieren que se vaya más Así le sacan, cortan la estrategia El vuelo y va a jugar Si llega a ganar Va a decir No, no va a poder decir nada Al decir Si vos decís Lo que él quiere decir Empezamos mal ¿Él quiere? ¿Él quiere que todos digan? Él quiere, empezamos mal Decime tu idea No lo que él quiere Lo que para mí Él quiere No, lo que para mí Él quiere no Lo que vos pensás Lo que yo pienso Es que él quiere Que todos digan Que se vaya a él ¿Por qué? Si se queda Va a seguir jugando El papel de víctima Y si se va Va a poder decir Todos estaban en mi contra ¿Cómo quieren que gane? Porque me lo dijo a mí Psicológicamente Él está preparado Para esperar lo negativo Cuando nosotros En vez de lo negativo Le damos lo positivo Mira ¿Hablo fuerte? Sí Claro, bueno Cuando le pegan dos cachetazos Dice Yo me repuse Dos cachetazos Y se le aflote Sí, pones Pero está perfecto Y después lo sacás En otro lado Y después lo sacás En otro lado Porque no tiene más Un speech Y después lo sacás Por otro lado Y después no va a tener Más speech Ah, o sea Que es tan fácil Vos sacarlo de otro lado No, igual Todo es a partir de los juegos Tampoco que lo vas a poder sacar Si gana gana El tema que es si gana No va a tener speech Oh, ¿sabes un segundo? Mira No, no Déjame decir Es tan fácil Y después lo sacás Por los juegos Es tan fácil Decirle Sacarlo del juego Intento mediar Pero se me hace difícil Lo que te estoy queriendo Parezco como educado Pero no me estás Dejando hablar, Maxi Dijiste una cosa Pero ¿qué te quieres decir, flaco? ¿Me estás cargando? Es muy fácil Destilar, decir Después lo sacás Por los juegos ¿Sabés qué? No es fácil No, pero si igual Si gana, ¿qué vas a hacer? Si gana, gana Vos no podés hacer nada No, no Pero es No, pará La primera frase que dijo ¿Qué fue? Que te quise decir Que lo sacás Lo que vos me quise decir No fue lo que dijiste al principio Callate un poco Déjame hablar No seas maleducado Callate un poco Te estoy queriendo decir ¿A vos te parece Yo soy maleducado? Sí, no me estás dejando hablar Maximiliano Igual lo que dijiste Fue una cosa Lo que te estoy queriendo decir Que te dije recién Dejame hablar ¿A vos te parezco maleducado? Es medio como un drama Un culebrón mexicano Viste Tipo pesadilla Pero mezclado con pesadilla Uno, dos, diez, veintiséis Lo que te estoy queriendo decir Parezco maleducado Pero no me estás dejando hablar, Maxi Dijiste una cosa Pero no te pones que te pones ¿Qué te pones así, flaco? ¿Me estás cargando? Te estoy diciendo Que sí Bueno, no te acuerdas O sea, no digo que falta Que se peden por los chocos No me dejás hablar, Maxi Y bueno, hay un momento En el que nosotros Tenemos que hacer así Viste Porque si yo te salpica la cajita Sentate Sentate Dale, chancho No, no Viste que te dije Que iba a pasar eso Dale, chancho Tampoco es mucha vuelta Yo no pierdo la paciencia No digo nada Ahora Que me va Pero dejame hablar, Maxi Dale, brudo Pero si ya le dijiste Lo que tenías que decir Mira, Lee Mira, yo te voy a contar una cosa Cuando estaba dando los platos Le dije a los chicos ¿Saben lo que va a pasar ahora? Yo voy a volver Voy a empezar a hablar con Maxi Y Maxi en algún momento Como está chupado Se va a enojar Y se va a levantar Y nos vamos a terminar peleando Y se va terminando Lo dije antes Lo dijo, lo dijo Cuando Maxi está borracho Conmigo No puede hablar Y ahora Porque estamos en un lugar público Si no lo agarro el codote Y lo cago trompado ¿De quién es esto? ¿Tincho? Me gusta mucho arrancar así Con música Con buena onda Me genera como otra energía Va a ser tu última mañana Va a ser tu última mañana Por aquí la última mañana Yo voy a disfrutar como tal Si no, no se pudre Ganás, no se pudre Chicos No te quedes con más de expresión Pero si no ganás Salimos de Luis Me vienen a visitar Y salimos de jodas No, para No salíamos justo para visitar No, eso igual Tenemos una consulta ¿Cómo estuvo ayer? Bien Espectacular Gracias por ti Se nota Queda medio un barro afuera ¿Y qué no? Y habría que juntar los globos Los papeles Y así me quedan Ah, ok ¿Sí? Y después hay un huésped Dormen en el top ¿Sí? Así que va a haber que despertarlo ¿Querés encargarte vos de despertarlo? ¿Sí? A todo gusto Gracias ¿Quieren algún French toast? No, gracias Yo me comía el que dejaste acá Gracias 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 Chicos Volcamos harina Importante 100 gramos ¿Por qué 100 gramos? Es la medida que se calcula para una persona 100 gramos, un huevo ¿Cómo es? 100 gramos, un huevo Una vez más 100 gramos, un huevo Muy bien Es clave no perder la cabeza ¿Qué hacemos ahora? Vamos uniendo todo esto Ok Listo ¿Puedo hacerlo? En este punto le agregamos una cucharadita de sémola Una cucharadita de aceite de oliva Y una cucharadita de agua El amasado es así Con la palma de la mano Apretamos Y volvemos a poner Bueno gente, masas reposadas La peor es Sabrina Porque nunca entendió que estaba haciendo pastas No usá la fuerza de las manos Usá la fuerza del cuerpo ¿Qué llega primero? No sé cómo se moja Es así ¿Cómo era esto Juan? No recuerdo cómo había que engancharlo Sí, era el medio y arriba Ah, pero ya se mueva Se está yendo de las manos esto Vamos a poner velocidad, ritmo Es como el ejército Uy, chanchi No, atrás, quedó ¿Pero qué estás haciendo? Dice que es un pasillo Tiene que poner la base La base también Ah, esa es la base Claro Ya me olvidé Juan Yo igual la estoy pasando Chicos, es importantísimo Que manejamos la prolijidad No, Sabri Bueno Juan, que haga todo lisa entonces Y queda todo liso Esto se llama sobar ¿Bien? Acá estamos sobando la masa Hacemos otro Tengo, tengo, se me ocurren cosas Pero no las voy a decir por lo menos Sabrina lo está volviendo loco ¿Cuántos cumplió? 12 13 13 Soy muy buena sobadora Te puedo sobar lo que quieras Muy bien Lisa Ok Lisa es el ejemplo de trabajar y no hablar Sabri es el anti-ejemplo de trabajar y no hablar Y Chanchi es el ejemplo de La perseverancia La constancia Juan, pero me salió ni duplo Sería un desastre Vamos a terminar la semana lo más arriba posible con este almuerzo ¿Puede ser? Sí Sí, Juan Manolo, vos me dijiste que ya hiciste de pasta una vez Lisa también Chanchi también Es tu primera vez haciendo pasta, ¿no? Sí ¿Vieron alguna vez el bautismo de cómo se bautiza a alguien que hace pasta por primera vez? ¡No! ¡Vamos allá! Déjalo a Juan el correcto Hijo de p***o Nah, pero aparte el que nunca tuvo fue este Se vino la guerra Con mi chico no, eh Es un descontrol ¡No, qué h***o! ¡Qué h***o! ¡No! ¡No! ¡Qué ajo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Dios, ¡qué desastre! Mezclen para ustedes, para ellos, salsa. Y hay que cocinarlo ya porque van a tener una realidad después. ¿La salsa ya está? No, pero si es verdad, no se puede cocinar nada. Igual, avancen ya con el majo. Sí, Juancito. ¿Bajo en la salsita? Sí, claro. Verdeo, bombos, crema. ¿Salteo todo esto? Como vos quieras que quede rica. Dale. Si hoy no tenés suerte en la H, por lo menos van a recordar esta salsa por siempre. Ay, sí. Pero tenés que tener suerte, ¿eh? ¿Cuáles implan dos fondos para nosotros? Ya pusieron. Vamos, Juan. ¿Majo? Sí. ¿Vos le estás preparando la comida al ocho? Si yo estoy preparando la comida al ocho, sí. Voy a probar la salsa, no la harás puesto. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Esto no? ¿Esto? Chicos, miren el ejemplo de Majo. Que puede ser eliminada hoy y le está cocinando al ocho, que es su contrincante. Hizo la mejor salsa que probé esta hora en el hotel. La dos, la mejor comida que comió esta hora. ¿Vos? ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Bien! No me enterneció lo que hiciste. Bueno, mamá. Acabo de tirarnos. Estoy pensando que si ese último día me lo voy a extrañar. Juro. ¿De verdad? No sé. Pero más no ya de eso, me lo voy a extrañar. Sí, lo voy. ¿De verdad? ¿De verdad? La estoy viendo que está tranquila, que está disfrutando el momento y no le está poniendo el 100% de su energía. Obvio, pero lo voy a extrañar. No te vas a ir. No, pero ponerme más, no importa. Es anecdótico. Pero lo voy a extrañar, de verdad. Qué rico. Bueno, esto es bueno. Quiere decir que te dejamos algo lindo. Obvio que sí. Claro que sí. Obvio. Bueno, si querés nos dejás alguna ropita como para... No me quedó de extrañar. No me voy a dejar los zapatitos. No me voy a dejar todos los días. O la cartera que me robaste a la cara como... A la cueva. Sí, me voy a dejar todos los días. Muy bueno. A eso. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Como saben, nos reunimos acá porque hoy es un día especial de mucha tensión. Tenemos el duelo de la H a la noche y la idea es que puedan relajarse. Va a haber un premio para el que gane. A ver, a ver. Está físico hoy. ¿Ya? Uy, uy, uy. Ay. Cerveza. No, no, no. ¡Sí! El objetivo es que podamos divertirnos un poco, vamos a pasarla bien. Dígalo con Mímica. Vamos a jugar con títulos de película. Si aciertan de una son 10 puntos. Si aciertan con mi pista son 5. Y si no aciertan ahí, ustedes van a tener la posibilidad de la repesca. Listo. Chanche, entonces. 40 segundos. Tiempo. Dos palabras. El reino. El reino. El reino. Cuatro reinas. Cuatro reinas. Nueve reinas. ¡Cuatro reinas! Tiempo. Cinco. Bien. No, yo no. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? No sos vos, soy yo. ¡Eh! Me incentiva el premio. Lo dijo el macho y ahora le pregunto a otro equipo. Cinco puntos a staff. ¿Se les ocurre cuál es el título, Chanche? Pará, pará. Cinco puntos a staff. ¿Ahora qué pienso? ¿Quién fue valiente? ¡Correcto! ¿Cómo lo acerté? ¡Lochos! ¡Lochos! Por favor. Entonces tenemos al staff. Cinco y se van a 35. Tranquila. 40 segundos. Tiempo. Tres. La primera. Esperando. ¡Esperando la lucha! ¡Esperando la lucha! ¡Esperando la lucha! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! ¡La cerveza! El staff está iluminado. Unas ganas de tomar una cerveza que nos morimos. ¡Hombre, el mejor estado! ¡Pácense! ¡Hombre, mirando al sur! ¡Hombre, mirando al calcotado! ¡Hombre, mirando a la cruz! ¡Qué tiempo! ¡Silencio. ¡Hombre, mirando, mirando al sur! ¡Para, para! ¡Para, para! La respuesta correcta es... ¡Hombre, mirando al sudeste! ¡Hombre, mirando a la cruz! ¡Hombre, mirando a la cruz! Abre, mirando de al lado. Abre, mirando de al lado. Abre, mirando al lado. Abre, mirando al lado. Su pedal. 40 segundos. Tiempo. 5. La primera. 1. 1. 1. ¡Un hombre para ti, mujer! ¡Un hombre para ti, mujer! ¡Un hombre para ti, mujer! ¡Una novia para mí, mujer! ¡Un novia para mi mujer! Correcto. ¡Hombre, mirad a tu mente! ¡Chupadme, mirad a tu mente! ¡Hombre, mirad a tu mente! ¡Hombre, mirad a tu mente! ¡Hombre, mirad a tu mente! ¡No voy a tomar! ¡Hombre, mirad a tu mente! Gana el staff igual y dame un champagne si voy a ganar algo. Una cerveza. ¡Máximo! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Chicos! ¡Tenemos nuestra cervecita! El staff tiene 80 puntos contra 55. El staff son los ganadores del desafío. La cerveza es nuestra. ¡Chicos! ¡Vamos a ir a gozar acá! En un rato nos encontramos en el No Molestar para poder elegir el peor staff de la semana. Y más tarde tenemos la H. Así que Majo, Loco, prepárense. Esta puede ser la última tarde que estén en el hotel. Así que disfrútenla. ¡Hombre, mirad a tu mente! 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 Pero no tienen que ver el auto. ¡Es un hijo de puta! No, pero como amigos. Somos amigos. Ponéle. Y te vas a buscar. ¿Qué? ¿Qué preferís? Y me quedaré con el que más me gusta. ¡Hombre, mirad a tu mente! ¡Hombre, mirad a tu mente! Mira, si algo de la cara no te gusta, pero tiene muchísima plata, lo dejas pasar. Si hay una actitud chiquitita que va a decir, ¡uh, esto no me convence! Si tiene un Mustang, pasa. ¡Hombre, mirad a tu mente! ¡Hombre, mirad a tu mente! ¿Qué? Me estás jodiendo. ¡Sobtero de nuevo! ¡Qué bien! Me voy a buscar a Emilio ahora. De mirar a familia. De mirar a familia. ¿Se pone tóxica? Busco otra novia enseguida. Dos minutos tengo nueva novia. Mirad que soy un galán. Chanchi, como jefe de Guardian ¿Cómo se desenvolvieron tus compañeros? Creo que esta vez No hay peor estar Si tenés que destacar alguno, ¿cuál sería? Imajo, impresionante Lo que no venía haciendo Lo hizo todo bien Sabre la limpieza La mejor Emily, cocinera impresionante Ima viene de ser gerente Sabe lo que es trabajar, trabaja muy bien Y Lisa se incorporó Espectacular, así que no tengo nada para decir Pero estábamos hablando Como si una mina Que sale, si es mejor Que salga con un barato, con un millo Y eso fue Y Carlita lo escuchó y ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué tiene que ver Melody con eso? Está linda la ciudad igual Porque quería pasar a buscar a Majo Yo no tengo nada que ver acá Es un comentario que si yo lo llevo a hacer Con otra persona, a él le molestaría Entonces si yo lo escucho Permito que me moleste Y después le hablamos Por lo pronto Estamos acá Para poder nombrar El peor staff Y más allá de la algarabí Y la alegría del comienzo Y las felicitaciones Hay uno de ustedes Que se convierte En el peor staff de la semana ¿Es así Gabriel? Es así Esta semana realmente lo que hizo Chanchi es maravilloso El hotel está limpio Huele bien, huele rico Los sillones limpios Los almohadones en su lugar No lo puedo creer Yo estoy absolutamente agradecido Y feliz a todo el equipo La verdad que Felicitaciones a Chanchi Y a todos por lo que hicieron De cualquier manera Hemos elegido Una persona Como peor staff Y la razón principal Es porque Si bien es un equipo De alta competencia Alguien no pudo estar A la altura No llegó Llega el momento De decidir Quien es el elegido O la elegida Para ser el peor staff De la semana ¿Lo tienen? Si, ya lo tenemos La persona Que elegimos Como la peor de la semana Es Ya sé que soy yo Lisa No No, no, no 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 se te borre la smile No me gusta ser La peor de nada Y generalmente No lo soy Y esta es como La primera vez En la que dicen Soy la peor Algo No pasa nada Lisa, igual Tuviste una semana especial ¿No? Tuve una semana Bastante difícil Pero bueno Es como todo Esto es ya Hilar fino Y no llegué con energía Así que lo acepto Es Silvanar fino Porque tenemos que estar Ya en esa asistencia Más en una semana Donde fue muy bueno El trabajo de todos Panchi ¿Crees que es justa La designación de Lisa Como peor staff de la semana? No sé si es justa Pero se puede aceptar Porque realmente Lisa tuvo una semana especial El equipo Viene trabajando muy bien Incorporarse a ese equipo Es realmente difícil Un aplauso Por la aceptación A diferencia de Mambo Que nunca acepta nada Ella acepta Muy bien ¿Qué haces el otro día? ¿Acepté todo? Parece que es para destacar Tu actitud Que te pusiste de pie Y enfrentaste Y asumiste La responsabilidad Y lo que te tocó Esta vuelta Pero ponerte de pie Y hacerte cargo Me parece muy valioso Es verdad Muchas gracias Espero estar a la altura De las circunstancias En la próxima No, no alcanzó Así que Me quedaré Una semanita más De esta Muy bien chicos Pueden volver al hotel Majo Locho Nos encontramos En la H En un rato Así que A prepararse Con todo ¿Eh? ¡Erika! ¡Bien! 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 ¿Sabés qué pasa? Si vos escuchás lo mismo También te molesta Bueno, la próxima vez Que nos ve Que fue Fue para Carta trompada Quiero conocer un poco Sus opiniones Lisa ¿Tuviste algunos cruces Con Locho? Si, tuve varios cruces Con Locho Durante las primeras semanas Trate de cubrirlo De guiarlo De alguna manera Por el hotel Cuando sentí Que no me estaba escuchando Me alejé ¿Quién te gustaría Que se quede? Me gustaría Que se quede Majo Majo porque La quiero mucho Porque Tenemos una buena Una buena relación Es alguien que me gustaría Ver afuera Errores y virtudes Tiene gente Que acá Que la aprecia Que la quiere Y para mí sería Una pena que se vaya Pero bueno Es así el certamen Y si se va Al Ocho Se va a ir un poquito La guitarra Sí, no Tiene buena onda Se lo está tomando Muy bien Llega a una estancia Del certamen Que ya somos pocos Y de a uno Nos vamos siguiendo Y nada No hay que tomarlo personal Creo que al principio De la competencia Muchos lo tomaban personal Así que Si se va Al Ocho Se va a ir un poco El divertimento Alguien con quien Bromear un rato Pero la verdad Que es simpático Me gustaría que se vaya Al Ocho Virgo Lisa Me gustaría que se vaya Al Ocho Seis a dos Bueno, cada vez son menos Tres Empieza a ser un caudal De votos importante A tres 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 Pos Situación de duelo Pueden volver al hotel Sin ser huéspedes Sin ser staff Nos vamos a volver a encontrar Luego para poder Rearmar los equipos Y empezar una nueva historia Así que Gracias a todos Y a disfrutar de una rica cena Y a brigar Gracias Soy el único que no es de la familia Ahora Así que Nada La familia y yo Tardaba en ir a buscarlo Para bajarte y para buscarlo Es así Es difícil Pero viste cuando iba a buscarlo No, igual a mí lo que más me cansó Es que hubo que ir a buscarlo Me quemó las piernas Y ir a buscarlo Porque no es una vez Es corriendo Y cuántas veces Corriendo y frena Corriendo y frena Si te van a comparar El que más me hizo doler las piernas Fue este amigo Querés seguir siendo amigo Te chupa un huevo No, quiero que esté todo bien Yo no me creo con nadie Lo que tenga que ser va a ser Si, eso mismo Las cosas fluyen Por supuesto Pero lo yo Amigos son amigos Pero bueno Se ve que ella A mi parecer Te consideraba un amigo Y vos a ella no Puede ser eso también Si Porque a ella le dio mucho Lo que Si, no está alejo De la realidad Pero ahorita que después dijo Aunque no seamos mejores amigos Como diciendo No Pero ella te consideraba muy amigo Si, pero no compartimos cosas amigo Ese es el tema Te compartíamos Pero me fui a cumpleaños Con la familia Todo No, bueno Fui con los chicos Del laburo Fui Tenía una muy buena relación laboral Claro Laboral un poco más que con otros Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Es muy divertido Yo siempre me levanto de buen humor Con el música Me pongo a bailar así dormida Con los ojos pegados No importa Va, bailá Los grandes éxitos De hoy De mañana Más de un mambolle No lo puedo hacer Lo sé Me encantaron ¿Vos lo estás buscando A ver desde qué lado es necesito O sea Es como que yo te diría Claro No lo escuché Más si todo Me perjudique lo va a hacer Yo no dije nada Primero que no te perjudico Hablás pavada Es como que vos le dije Váyase a comer Váyase a comer ¿Qué querés comer? Y que vos elijas la comida Es lo mismo Es exactamente lo mismo Vos estás eligiendo por ella No, vos estás Las cosas que no son Le pregunto Che, ¿cómo estaban las lentejas? No, la torta estaba mejor ¿Está la lenteja? ¿Qué tiene que ver la torta? ¿Qué tiene que ver la torta? Yo no escuché nada ¿Qué tiene lentejas? Yo no le dije nada De las lentejas Ay, amor 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 Corver Lo primero que hago cuando llego acá Es pegarle una tía Hola a todos Al momento, como saben No hay ni huéspedes No hay staff Ahora vamos a armar los equipos Lisa Fuiste elegida La peor staff de la semana Un horror No vas a competir Te vas a sumar al equipo perdedor Sí Odio ser la peor de todo De lo que sea No me gusta ser la peor de nada Con respecto al trabajo ¿Hay alguno medio flojo? Que digas Este no sé si va a trabajar bien Nos va a poner en riesgo Todos sabemos que por ahí Las manualidades Las cosas domésticas No son el fuerte de Locho Si Locho te prepara una cena ¿La comes? Pero le tengo fe Vamos Locho Te están poniendo fichas Para que mejores Mirá, yo soy capaz de mejorar Si me promete que no me mata La lache el viernes Porque si no después Viste limpiás toda la semana Y va de vuelta al H La familia Ya son familia ahora Mirá Hermanos Adelante va a integrar La familia a Locho Chanchi ¿Estás conforme con el equipo Que te tocó? Sí Son todos buenos competidores Creo que va a ser una victoria ¿Te quedó Alex del otro lado? Sí, no hay problema ¿Te sigo del otro lado? Es más Me parece que voy a salir Con él hoy mano a mano Ah, se picó, ¿eh? Te voy en la cancha Qué lindo todo Mucha suerte para ambos Regresen al hotel Y nos encontramos En el desafío de equipos Para saber Quiénes serán huéspedes Y quiénes serán staff ¡Vamos! ¡Adelante! Bienvenidos Se viene un nuevo desafío De equipos Para mí esta parte Del proceso Es como la más divertida Porque es la que llego Y empiezo a ver los equipos Y la veo A Melody en un equipo Alex en otro equipo A Chanchi en un equipo Y a Sabri en otro equipo También en el mismo equipo Veo a Martín Y a Emily Únicos juntitos Machino Qué tan bueno o qué tan malo Ha sido el destino En esta oportunidad, Martín Bueno, vamos a empezar A trabajar Con ganas Vamos a elegir El gerente de guardia La persona esta Ya fue gerente de guardia Y me parece que le quedó Una oportunidad de volver A hacerlo Y hacerlo con ganas Que es la señora Melody Aplaudimos a Melody Vamos a Melody con todo Gracias, Melody Contame qué te pasó En ese momento, Melody Y fue la semana Que había entrado Locho Y bueno No acataba ninguna De las órdenes ¿Se gustaría algún día Poder emplear Gerente de guardia? Siento que tengo Muy buenas ideas Para aportar el equipo Bueno, voy a leer el menú Tenemos para hoy Pulpo al ajillo Con papas confitadas Luego tenemos un queso brie Con miel empanal El principal arroz con langostinos Y de postre El bizcocho húmedo De chocolate amargo Melo, Melo Yo prefiero cocinar Yo prefiero que limpies Bueno, listo Así arrancamos Pésimo arrancamos Ahí está Y pasa que si cocinás Quemamos todo Tanchi cocina Ima cocina Lisa cocina Y Locho y yo Vamos a ir a limpiar Perfecto Ahí está No, genial Y me encanta Porque esto Es dar la cara Y hacerse cargo Esto es hacerse cargo ¿Vos, Locho ¿Estás conforme? No Bueno, genial Pero ella es la gerenta Así que vamos con todo Bueno, chicos Los dejo Disfruten Que de eso se trata la vida Vamos a intentar De pasarla Bárbaro Vamos 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 A la hora A la hora Manos a la hora Me gusta El rango de jefa Bueno, gente Vamos a arrancar Les voy a decir Bien fácil Las tareas Que tienen que hacer Una olla Con agua hervir Una vez que esté hirviendo Se asusta ¿Ven cómo se asusta un pulpo? Uh Muy bien ¿Lo sabés hacer? No, pero una vez lo vi Bueno, se asusta tres veces La cocción es Veinte minutos Por kilo Y cada cien gramos No, no No, no, no No, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Te dejamos Veinte minutos más Bien, vamos Gracias Fideo con manteca Es el secreto De la felicidad Disfrútenlo ¿Vale? Bueno Bárbaro, Juan Gracias Vamos ¿Qué dijo Juan? Dijo El pulpo El coso del agua Del peso De que ¿Cómo? ¿Qué dijo? No entendí una goma ¿Qué había que hacer con el? Uh No, el pulpo Ya me olvidé De la cocción del mono No puedo ni pensar ¿Asustalo? Sí, ya sé Lo es eso Asustá Le voy a asustá Le voy a poner una patada Va a volar el pulpo Por la ventana Vamos a asustarlo Uf Ahora veo que se me cae El pulpo El pulpo Ese Mirá Está re cagado Estaba cachamón El pulpo Mirá Mirá Está más asustado Tres sustitos No, lo reasusté Ahora Adentro que llueve Vamos Chau Adentro No hay una hora Se asustó Se asustó Se arrecó Se asustó Lo dejas en el agua ¿Dónde está Chanchi? No sé Quiero renunciar Sí Y me quedé Casi a cargo Junto con Lisa Ayuda 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 No hay nadie Para pedirle ayuda Nadie ¡Chanchi! ¡Ayuda! Es un desastre todo No sabemos dónde está Chanchi No sabemos dónde está nadie Auxilio ¿Qué pasó? Nada Ah, ok No sé lo que le pasó al pulpo ¿Qué pasó? ¿Por el pulpo? Sí ¿Qué pasó? Mira, pasa que yo no sé cocinar pulpo Y él tampoco No, tranquilo, estoy, falta Falta Bueno, sí, no, estaba calando Ahí no lo era cocido Horrible Este era a fuego mínimo, ¿no? ¿Una vez que herría? Sí Vamos a probarlo ¡Uuuh! ¿Por qué sacaron de ahí un suelito? Era un pulpo y ahora es un pulpito Es el hijo Ay, te vas a comer el pulpo? Te vas a ir a pasar a la agacha y no te voy a comer eso No me puedo creer No me puedo creer Es lindo Es divino Es divino ¿Pero es que lo adopte? Penazas Bueno, primero entonces lo cocinaron muy fuerte y lo arrebataron claramente yo no voy a comer de ninguna manera vos a comerlo es el principal causante de todo esto prefiero ir a la H y no te voy a comer eso te deseo mi puesto chicos esto era un menú de calidad para un hotel 5 estrellas y no lo estamos logrando no lo toques ¿qué se me toca? me quiero limpar el baño me lavé las manos con lavandina y detergente antes de tocar el pulpo no 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 existen ninguna mirá, ahí te voy a decir mucho te digo imá, necesito que lo pruebes no, no lo voy a probar no, no, no yo me lo comí como lo había hecho le puse un poquito de sal y me lo comí pero estaba pésimo imá, no, no estaba riquísimo Juan no, no, flaco ¿qué te entendés? flocho, agarraste un pedazo y lo tiraste es que está incomible la verdad es que está incomible me faltó hacer globito nada más es incomible, ¿verdad? era un chicle es un pulpo, no es te estás comiendo una gaviota dale, imá ay, vos, pero es un asco probalo, probalo, está rico yo lo probé, está rico no, no termina más imagínatelo en el agua en el agua haciéndote así no me comas no me comas, papi no, masticalo, masticalo 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 cuando hagan algo con tiempo tomen el tiempo si uno se tiene que quedar contando se queda contando no pueden desperdiciar un pulpo así tienen un timer acá ok, Juan no es más bienvenidos estamos empezando un nuevo cara a cara como saben hoy el equipo staff va a tener que elegir al primer nominado después de un desafío por equipos en el que algunos mordieron el polvo en realidad comieron el barro bueno se viene un nuevo cara a cara como saben vamos a empezar el primer voto Lisa por favor Lisa mi voto es para el 8 ya no tengo tantas razones como antes no sé hoy pasó algo en la cocina cuando estábamos trabajando que entraste de limpiar un baño y le mandaste mano a la comida que estábamos preparando y bueno siempre intentamos alejarte de la cocina porque quizás no es el lugar donde vos podrías estar sí estás mejorando mucho eso estoy viendo pero bueno si tengo que votar por lo pronto voy a votar por eso no tengo mucho más para decir me gustaría que si me vas a votar por estrategia por afinidad que me digas algo verdadero me da tanta fiel que a veces votarlo porque siempre te pregunto pero por qué me votas y por qué y yo qué hago es un poco complicado a veces trabajar con vos porque tenés esas cosas de que te metes te decimos cuidado movete guarda y no no escuchás bueno sentís que no es sincera Lisa es con todos si vienen acá me gustaría que sean honestos viste que miran che loco te voto por estrategia porque te pees porque sé que te van a votar todo y la verdad que prefiero esconderme en la espalda de los demás y votarte a vos y eso me gustaría y te digo la verdad loco vos preferís que yo me esconda de la espalda de otro obviamente cuando no estás tan seguro de lo que decís buscas complicidad en otros que es muy agotador decirte las cosas porque no aceptás una no te entra bala me da tanta fiaca decirte las cosas me entran todas las balas no 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 me entran todas bueno pero fingís demencia aparentemente hace un mes y una semana me entran todas las balas yo ya estoy por mi yo ya estoy eh me vuelan por favor chocolate por la noticia me van a votar a mi uy que novedad locho sos el primer nominado de la semana lo que te coloca nuevamente mas cerca de la H como la si despues nos llevamos bien y tratamos de llevarnos de la mejor forma en convivencia resulta muy difícil separar no la convivencia y si viste ya me resulta raro dígame che es un juego mirá somos toda una familia y vos sos el único que queda afuera te vamos a echar a te vamos a echar a más no poder y bueno loco ya me preparo físicamente chanchi y sus secuaces organizan a organizan a quien votan ah la familia se llamaba la familia se llamaba perdón me salió chanchi y sus secuaces suena mucho secuaces me parece que también hay un tema de convivencia yo tengo la mejor con locho ahora eso no significa que realmente hay cosas que me molesten pero creo que está está por el buen camino tienen que entender también que llegó una estancia donde estamos todas hace mucho él entró con el pie izquierdo no con el pie derecho como entró emily entonces también uno tiene que hacer un poquito de autocrítica entender que muchos acá ya hicieron lazos cuando entraron no creo te digo honestamente no creo que si el safe en el laberinto lo voten para que vaya a la H igualmente para mí lo que yo considero quien sentís que podría estar en esa posición esta semana mañana hay otro participante que pierde el juego de staff también otro que pierde en el juego de huésped son tres que van al laberinto faltan cosas es muy prematuro hablar ahora ya sé que quiero en esta vida voy a seguir mi vocación y lo logré lo logré de tenerlo escrito en la puerta de mi habitación a lograrlo quiero tocar la guitarra todo el día ¡vámonos! ¡vámonos! que la gente se enamore de mi voz porque yo no quiero trabajar no quiero ir a estudiar no me quiero casar no es lo que esperaba buen día ¿cómo están? buen día ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien feliz día para todos ¿qué día? ¿por qué? porque vamos a tener un día energético genial ya está todo listo acá buen día Ima ¿cómo estás? muy bien ¿todo bien? ¿cómo terminaron el día ayer? ya estaban un poco pachulos después bien ¿terminaron bien? sí pero bien ¿qué tal la comida? ¿cómo salió el pulpo? vamos a empezar el día y la frase del día es de Lao Tse que dice que una hormiga en movimiento hace más que un toro durmiendo así que esto tiene siglo IV antes de Cristo o sea que cuando vayan a moverse piénsense la hormiguita que no hace nada o el toro que está ahí no o sea tiene que ser una hormiga activa frase épica Gabriel siempre dando la nota me la voy a anotar en mi cuaderno de cosas que nunca me voy a acordar vamos a empezar empiecen con todo yo después me voy a dar una vueltita a ver qué pasa dale toda la energía vamos para que este hotel no baje de nivel confío en ustedes vamos con todos gracias Javi vamos todos los huéspedes van al living que tengo para comunicarles todos los huéspedes al living perfecto y los chicos también ¿cómo están? lo he hecho estresadísimo estresadísimo pero pará vos sos huésped o empleado? no empleado empleado ¿qué es esto? las piernas de arriba sin tu uniforme labore, labore me lo cansé y te sacaste el uniforme bueno chicos ¿cómo va todo? muy bien ¿lisa? ¿bien? muy bien me encanta abrazar y que me abracen y bueno tenerlo a Alex me llena volvió Gregorio sabor rico que ya los está esperando en la piscina para activar el día con una linda clase de salsa así que se van todos a cambiar y después de esta clase tengo otra que les va a divertir mucho otra cosita linda para todo rico papi ¿qué pasa Gregorio amigo? esa es la actitud esa es la actitud donde quieras que me ve abro piso cierro con una energía bárbara sabroso ¿cómo están? ¿todo bien? ¿todo lindo? ¿coño? sabroso ahora que lo veo mejor rico sabroso delicioso su cuerpo su alma y su espíritu está pidiendo salsa está pidiendo sabor como no estamos nada cansados nos ponen la clase con Gregorio vamos a reforzar los vínculos de ustedes para que se sientan más cómodos acá en esta actividad que están realizando vamos a hacer ruedas de casino yo pensé que era salsa y de repente pintó la timba ¿no? ¿qué pasa? sacamos los billetes y arrancamos a apostar ¿eh? donde se forman varias parejas en círculo y al final de la clase vamos a elegir la mejor pareja dale ¿listo? ¿qué es lo que pasa aquí? ¿eh? ¡ah! ¡ay, Dios! a ver, la cadera ¿dónde está? la cadera ¡pica! ahí a ver ahora costadito acá abro piso cierro abro piso cierro abro piso cierro abro piso cierro adelante piso vuelvo atrás piso vuelvo adelante piso vuelvo atrás piso ahí está ahora el piso yo te bailo me pones música y bailo pero que me des una coreografía me descoloca un poco pero el profe no puede más costadito vamos un poquito rumbita ahí la próxima semana un, dos, tres desahogo es buenísimo los primeros enamorados acá de acá adentro arriba Freddy Villarreal de Cuba ya entramos ¿están bien? ¿el Martín y Emil? ella no quiere saber nada pero más tipecito vamos a ver ¿qué es lo que pasa? tengo un caribe encima amor ay rico ¿qué ejemplo este? adelante ahí pero ve puente de frente no sé eso me va a ser el que quiera para mí estoy de frente tú y yo a mí me pierdo a mí ahí no, no, pero tranquilo eso sí mira porque no puede si entra gente nueva puedo pedir que por favor entre un muchachote nuevo a ver si puede llegar a hacer este ejercicio mira van a hacer este ejercicio y Manol pero para hacerlo conmigo es muy inteligente abre cierra abre cierra y a eso le ponen conteo la enganchó de una ahí en espejo hay un pequeño inconveniente mis piernas son más altas y más largas que las de él los que más o menos están zafando queriendo hacerlo intentando hacerlo bien hasta agrego que tiene mucha candela como que se quedó medio intimidado viste dijo ustedes están jugando otros juegos un dos tres cinco seis tenemos pesado y el cuatro dónde está el cuatro es así se ve que eso es así y ahí en extremo se ve salpito mira un dos tres cinco seis siete y vuelvo me encanta bailar pero no puedo coordinar derecha izquierda me cuesta un poco me gusta lo que está pasando así que cuando venimos y bailamos levantar a la región pum para arriba al final agarraron ahí el ritmo y todos estuvieron bien pero la pareja ganadora es a ver por favor bienvenido al staff ¿qué te trajo a los aposentos de los cervellos? ¿cómo fue la clase? de pelos de paraenergía te vi ahí Gabriel basta Gabriel basta y sigue pero en el living vamos a tener una actividad que la voy a hacer yo una felicidad me genera igual sí lo quiero tenemos que ir al living me fui porque estaba punto de matar a alguien yo estoy cansada por ahora se me está acabando la paz ya casi dos meses que el hotel está abierto hemos tenido una huésped pueden venir otras personas otras personas en otros idiomas no sí entonces hoy vamos a tener una pequeña clase básica para aprender frases típicas hoteleras en inglés bien hasta ahí el castellano ya inglés italiano todo eso te la debo pero además del inglés vamos a ver las mismas palabras en italiano grande bien por fin algo bueno clases de idiomas a estos barats que aprendan algo de nivel bueno vamos a empezar con la primera palabra llega el huésped de la recepción y lo primero que tengo que decir es buen día good morning good morning está hablando el exento good morning good morning good morning good morning good morning bien good morning ale javier no te hagas pónganle actitud al idioma chicos actúenlo no tengan miedo bienvenuto al albergo wow bienvenuto al albergo a ver bienvenuto al albergo bien y con actitud bienvenuto al albergo bien muchas gracias nos vamos a desafío con energía imparable porque este va a ser el mejor hotel de la Argentina chancha está enroscado porque está muy cansado sintió que el juego de equipos de ayer fue demasiado exigente hola staff hola chicos bienvenidos tenemos un desafío de staff que va a permitirles a algunos de ustedes cuatro dejar el staff y convertirse en huésped y también algunos de ustedes cuatro ser el segundo nominado de la semana que obviamente va a sumarse al ocho al laberinto para poder ver quien está en la H Melody primera noche como gerenta como te sentiste bien muy bien por suerte bien si me tocó dormir sola agresando la almohada estuvo difícil estar separada de Alex y me gusta dormir con él le gusta ya te acostumbraste si me quedé preocupado ayer la noche porque te vi que estabas así medio como ofuscado ofuscado con energía negativa como amaneciste hoy un poco mejor o seguís saliendo todavía de ese proceso saliendo paulatinamente pero no si yo que se son días yo tuve un día pésimo hoy un poco mejor así que nada esperando ahora el juego para verlo mejor Kima como estás hoy un poco golpeado como todos porque venimos de junto con Chanchi una o dos semanas de staff que fueron duras duras y ayer también fue intenso y a la mañana también lo mismo sumado a las actividades sumado al estrés mental sumado a todo es bastante heavy y por lo que veo no está nada liviano el juego estoy más pensando en la H que en ganar este desafío Dios bueno Locho de acá va a salir el segundo nominado que va a estar con vos en el laberinto ¿quién te gustaría que sea? por un tema físico me gustaría que sea Imanol los dos laberintos que yo hice mucha rastrera la rastrera cuanto más chiquito sos es más fácil y con Imanol tenemos casi la misma contextura física así que por eso preferiría que sea Imanol olvidate nos recontra vimos en el laberinto ya está ya fue bueno este será un objetivo de fuerza y resistencia ¿entendido chicos? ¡Sí! a sus posiciones a competir vamos ¿será tan fuerte mi amor por Dimitri para aguantar esta caja? ya lo veremos atención staff nos preparamos para comenzar en posición tomen la soga listos ¡ya! comienza el desafío en este preciso momento depende pura y exclusivamente de ustedes concentración fuerza tanto Imanol como Melody como Chanchi como Lisa están sosteniendo el 25% de su peso a medida que vayamos avanzando en el desafío iremos colocando cargas del 5% Chanchi decidió bajar el eje y tomar solamente una mano para ir descansando la otra e ir alternando mientras tanto el resto de los compañeros están petrificados con la mano en la misma posición inicial y trabajando mucho con la mente me siento bien físicamente y Manuel también baja un poco el eje llevando la fuerza bajando su cintura un minuto 30 segundos vital lograr la concentración para que ningún pensamiento lo saque del objetivo tanto Chanchi como Ima modifican la altura del eje llegamos a los dos minutos Melody y Lisa conservan la misma posición que al comienzo las manos se empiezan a molestar se empiezan a calambrar buen entumecer y Manuel se levantó un poco cambiando la posición mientras que Chanchi empieza a bajar un poco más cada uno conoce su cuerpo Ima no podés hacer eso con la soga por favor no se puede enroscar la soga en la mano se cumple en 4 minutos Melody empieza a temblar levemente sus brazos empieza a jugar en la mente la afirmación de que al primero que se le caiga va a convertirse en el segundo nominado de la semana dale tanque dale tanque dale tenga dorsales dale tanque dorsales Ima se acomoda se para tiene que lograr descansar una mano dale tanque dale cancela derecha fuerza 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 no te ríes la c***o dale fuerza Dios santa no te puede sentar no te puede sentar no te puede sentar Ima ok 6 minutos Imanol manol Imanol torzales manol concentrate 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 me estoy matando dale pa dale resistiendo con lo que le queda de energía me da fuerza me da fuerza sosténela sosténela eso ahora sala tira las manos Imanol guarda cuando soltás Imanol y te podés enganchar con la misma sota cuidado a ver si logra renovar Imanol ahí con una nueva posición c***o 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 hermana no 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 van 7 minutos 30 Imanol soltó la caja es el segundo nominado de la semana y ahora la competencia es ver si Melody Chanchi o Lisa dejan el staff y se convierten en huéspedes c***o 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 al p***o pateo el cajón de barro me gom***o al pie se la ve muy concentrada a Melody a Lisa rechequeando la postura tal vez sintiendo los primeros síntomas del cansancio sosteniendo con la izquierda se soplan las manos lo mismo hace Melody ahora empieza a jugar otro juego mental que es ¿quién quiere dejar el staff? saben los tres que no están en riesgo sin embargo el beneficio de ganar esta prueba es muchísimo quiero ser huésped porque quiero descansar y Manol ya quedó definido como el segundo nominado de la semana tendrá que ir al laberinto con locho y un tercer nominado que vendrá en el desafío de huéspedes se cumplen los 15 minutos por favor ingresamos y recargamos con el 5% del peso en arena aguarden un segundo a la cuenta de tres uno dos tres muchas gracias acaban de agregarle el 5% del peso en arena a veces voy caminando por la calle y tengo una de 8 años una de 2 años que me dice upa una y dice upa la otra y sac las levanto a las 2 así tuki tuki caminando por la capital gran resistencia de este trío se cumplen 20 minutos pónganse en posición y esperen mi orden a la 1 a las 2 y a las 3 5% más del peso de cada uno de los participantes a esta altura de partir con el esfuerzo que están haciendo esta carga puede ser fatal dale chicos se le cae a chanchi así que está entre elisa y melody bien jugado chanchi llegaste a más de 20 minutos elisa me mira y me dice vos querés pasar a huésped si querés ir a huésped las dos mujeres son las que llegan al final del recorrido se cae elisa que la miró a melody y le dijo querés ir y soltó su caja melody es la nueva huésped del hotel ahora sé que le debo algo a lisa definitivamente un regalo un gesto o algo porque quien te cede un lugar de huésped creo que nadie excepto ella melody felicitaciones son la ganadora del desafío de staff gracias y gracias a lita eso lisa hubo como una mirada como decía tenés ganas de ir y soltaste la soga me pareció bien no si me parece lo más correcto y además porque los veo sufrir en el medio de uno de un lado el otro del otro yo no tenía ningún entusiasmo de ir a huésped así que nada no veo por qué no solté la soga y fue si esto no es amistad no hay otra demostración tanto amor tanta amistad se generó en esta familia pregunto en serio creo que sí se generó como una linda amistad entre el primer día o previo le dije yo te amaba de chica crecí con ella tengo mi personalidad formada gracias a su arte y esto para mí es ya está ya gané podría haberlo hecho con cualquiera de ellos tres que llegase a la final no no me mata ir a huéspedes chanchi esta situación el esfuerzo físico te permitió cambiar la energía o estás más grige cuando empezamos peor peor por qué no no solo me empezó a doler el brazo de vuelta que la verdad que no me estaba doliendo mucho la verdad que tenía ganas de descansar o sea te quedaba más energía pero decidiste guardártela sí decidí matarme y dije bueno che la verdad que ya está me empezó a doler el brazo y dije lo único que falta que me pelee para que no se me caiga y termine lesionándome el brazo que la verdad que lo vengo manejando bastante bien Ima ¿qué sentís que te pasó? el tema que yo ya lo sé mi problema es de resistencia y de fuerza tengo fuerza tengo resistencia hasta un punto pero no a largo plazo no a largo tiempo entonces yo todo lo que sea este tipo de juegos sé que si no caigo primero caigo segundo lo sé yo ya lo sé eso o sea que arrancaste con tu mente diciendo vas a perder intenté que no por lo menos o sea sabía que Wespel no iba a llegar pero por lo menos no quedara nominado que bueno igual no resistí no lo aguanté que bronca que me da perder por favor odio perder odio Lisa le regaló a Melody esta pulsera pero vos Melody sos la gerenta de guardia a quien vas a asignar de tu equipo como gerente de guardia Chanchi naturalmente por favor dale no naturalmente Locho está pidiendo ese rol lo pedí siempre no Chanchi quiere descansar no sé no que desde que llegue quiero ser gerente por favor lo voy a hacer bien Chanchi bueno dale Locho no desiste con su idea de ser gerente cuando no sabe cortar ni un limón así que Locho seguí participando le queda muy bien a Chanchi ser gerente Chanchi entonces sos el nuevo gerente de guardia Chanchi quería descansar y le acaban de mandar no soy más gerente de guardia la verdad que es exactamente Locho que sentís que no te dieron el trabajo de Guatemala en Guatepeo la verdad bueno eso sería el staff si vos estuvieses de gerente mira lamentablemente todavía no tuvieron la posibilidad de conocerme como gerente de guardia ya algún día van a tener la posibilidad y voy a poder demostrar con convicción que soy el mejor staff ahora son uno menos pero van a tener que sostener las cinco estrellas que con tanto esfuerzo se han ganado en este hotel confío en que lo van a poder hacer bien sobre todo con Locho que quiere ser el mejor staff de la semana Locho Esmerate y lo vas a conseguir por lo pronto lograste tu objetivo que sea Ima tu rival hay como un choque que te espero más pelo tijera me parece que no hay coincidencia hizo tijera pero media tijera hizo chicos pueden volver al hotel muchas gracias gracias disfrútenmelo gracias media tijera igual tenemos que agradecer a Lisa porque soltó su caja para que yo pase así vení Manocera 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 vuelve Carlita amor mío la extrañaba ya mirá fue un día nada más y ya la extrañaba imagínate amor mío me debo en lealtad chino querido llega el chino veo papeles lapiceras y bueno no sé si tenemos que dibujar que escribir pero me motiva a hacer algo diferente chicos estamos cumpliendo 10 semanas y cada vez que que vamos avanzando en la historia y demás siempre voy viendo que cada uno tiene como algunos momentos de debilidad a uno que dice no estoy extrañando a mi hijo lo veía con chanchi con Lisa o de repente a uno que extraña a los viejos a los hermanos y demás primero me gustaría preguntarles quién de afuera está tirando más en este momento a quién les gustaría tener un ratito para poder tener una charla esa charla que por ahí tenían cotidianamente y que ahora no la tienen y que la están necesitando quiero proponer algo quiero que escriban una pequeña carta cortita una frase una síntesis dirigida a la persona que trajeron en cada en cada uno de los casos y que tengan y que tengan el ejercicio ese de sacar afuera algo que tienen adentro en el papel les doy unos minutos para que lo hagan bueno a ver voy a empezar Martín ¿qué te pasó a vos con esto? que nunca escribo muchas cartas hice un ejercicio rápido de a quien nunca le escribí y que nunca dije y fue a mi viejo le puse papá te amo mucho changuito porque nunca dije te amo porque nunca le escribí y es loco porque a veces como no le digo nunca nada parece que no está Lisa a mis hijas las extraño con toda mi alma ruego a Dios ser la madre que se merecen y que pueda estar a la altura de las circunstancias todo sufrimiento vale la pena si las veo sonreír a mi compañero que sepamos y comprendamos que el verdadero amor viene después de la tormenta si estás dispuesto a pasarla conmigo yo no te voy a soltar jamás fin bueno chicos yo les agradezco porque esto que hicieron es hermoso y es inolvidable y de verdad que también me lo llevan al corazón muchas gracias bueno me voy a llevar a estas cartitas y me voy a encargar de que lleguen a veces hace falta como despegarse de ese día a día para para poder hacer o decir cosas que nunca hiciste o dijiste gracias 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 a todos gracias obviamente que es fuerte pero también está bueno poder hacerlo ojalá que la próxima no sea en papel y sea en persona va a estar bueno que persona en el mundo no le puede salir hacer un conito hacer un conito de dulce de leche le voy a ayudar a estar con esto vamos a bañar los conitos en chocolate a esto lo estoy templando el chocolate se tiene que subir a una temperatura bajar a otra temperatura para que se rompan moléculas y vuelve a hacer una temperatura eso es templar el chocolate ahora me falta solo la última parte la cual está caliente y necesita enfriarlo como se hace esto se tira el chocolate se mueve se mueve se mueve se mueve se mueve te rompiste el ocho el termómetro me muero está en 32 le falta bajar 4 grados más una vez que está hecho se junta y se echa acá cuando esté todo lo importante va a ser hacer todo así que dale chicos hay que intentar velocidad para que no se enfríe rápido dale acá tienen mangas y donde se le echa está en la heladera hacemos tamaño colitos ¿puede ser? bueno me toca la cocina lugar que me siento cómodo me gusta ¿la estás viendo? ¿lo ha hecho? sí ¿cuánto está? ¿la busqué? ¿la busqué? ¿có? ¿la busqué? ¿có? ¿28, cuánto? 28, 5 ¿sí? bueno, adentro de vos listo mette la mano en todo es un desastre en mi gerencia solamente va a limpiar la cocina lo quiero bien lejos mirá mirá pitulita los que ya están bañados por favor ¿lo ha hecho un chanchi? yo no estoy bañado no estoy bañado ¿qué bañado? los conitos que ya están bañados ah, pensé que bañados nosotros yo no me bañé ¿me tengo que bañar? es un montal sí, un montal dejá de su chanchi atrás por lo hecho no, este es Jesús es imposible pasame galletitas por el amor de Dios es imposible es imposible es imposible no voy a quedar vivo dame una galleta por el amor de Dios ya ay, ayúdame ayúdame ¿por qué sigue sacando dulce de leche? chicos, esto es así ahí está pasame una ya ayúdame 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 y así lo tenemos quiero llorar con razón te dedicas a esta bandana sí tres simples pasos está la tapita ponés el dulce de leche lo das vuelta lo mojás en el chocolate y sale el conito nada de eso sucede no, esto es un desastre esto no sirve no, pero lo comemos nosotros igual no, lo comemos esto después traigo el saco ¿lo comemos nosotros? ¿podemos? no, no, no para mí no hay que ponerlo yo no sé quién va a comer eso yo no si le ponemos otra galletita se llama alfajores Juan claro es lo que dije yo hagamos alfajores mirá, pará, mirá si lo olvidás si lo olvidás si lo olvidás si lo olvidás que va bien Juan mirá vamos a zonas cookie mirá el alfajor ahí va mejor mirá alfajor no me los como eh no tienen pinta pero son ricos a ver algo algo para decir es el río que se están ciendo las manos ¿eh? ustedes prestan no, no, no Juan yo recién me la nabé es el único que está queriendo ganar todos los los pero pero ahora mirá ¿pero no tenés el 8 eh ahora fue el Choco no, no, no patee hace un mes y una semana después está después de esto pateeminute Si es mi primer día está bien, pero si es mi primer día está bien, pero ya ha cenado un mes. ¿Por qué? Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero y nadie lo puede pasar acá. Entre nosotros, qué suerte que esta semana no soy huésped. Un asco la comida. Qué desastre. Zapajores de mierda. A ver, vamos a ver si pesa el favor. ¿Qué pasa? A ver si pesa el favor. El día venía mal, estaba peor, después de lo del chino mejor, después de hacer el coso peor, ya estaba, me cansé. Como gerente doy la orden de que todos se metan al jacuzzi. Hasta vino Lisa también y se metió, así que todo el staff en el jacuzzi. Nos merecíamos una buena relajación. ¡Ay, qué frío! Después del chapuzón en el jacuzzi. Buenísimo. Vino muy bien, muy refrescante. Vamos a tener que cocinar. La vamos a hacer rápido, rica y volando. Bueno, vayamos preparando. Dale. Te vas a dorar tres morcillos acá de los dos lados, así. Tuki y tuki. ¿Bien? Diez segundos, para ahí son más, para ahí menos, estate atento. Que se duren y listo. Que se duren y después se va a cocinar en el horno. ¿Qué recetas para sacar? Agarra el plato. Ya estoy yo, estoy con eso. Yo te ayudo, baby. ¿Estás vos, Lisa? Sí, estoy yo, yo estoy yo. Ah, Lisa. Dale. No. Toma, Tocho. No, déjalo ahí. No, déjalo ahí. Déjalo. Yo me encargo. Juan. Yo me encargo. Tranqui, tranqui, baby. O sea, ya está condimentado. No cantes más. No cantes más. Con esa no jodas. Yo. Cortilla. Sacado de la cocina. Es una cocina. Es muy desconcentrado. No, no es muy desconcentrado. No solamente eso, sino que no te hace caso. Se te retoba. No hay que explicar medidas. Sí, no, mandalo a la bacha o alejalo de la cocina. Para mí el problema es que es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Es peligroso. Es como atalondrado, torpe. Sí, sí, no, no, que no, no puede estar acá. Atalondrado. No, no puede estar acá. Con huevo. Disculpame. Yo voy, pero con huevo. Yo voy a la prueba. El staff no sé si está siendo tan efectivo. ¿Qué necesitas? Hielo. Acá, mirá. Ya está grande. Hielo. Tomá, llévales esto. Es el que había preparado para nosotros. No, con la mano. No, los dos. Yo pensé que no hubiera visto a nadie. Me olvido que hay 80 cámaras. No, pará, pará. Dame. Buscate otro plato, buscá hielo en el freezer. Ahí tenés otro plato. Buscá hielo en el freezer y no lo tocas con la mano. Con una pinza. Recibo muchos mimos y mucho cariño de parte de todo el equipo por mi excelente trabajo. No hay postre. Un segundo. Paren todos. Tenemos una visita que acaba de llegar, que se queda un rato para vernos. Aplausos, por favor. ¡Rodrinos ya! ¡Bien! ¡Bien, la mirada! ¡La mirada, la mirada! ¡Ahora la mirada! ¡La ardilla! ¡La ardilla! ¡La ardilla! ¡Un beso, la ardilla! ¡A la ardilla! ¡Lo trañamos! ¡Lo trañamos! ¡Lo trañamos!